Repasando un poquito, vocalizando, pero no, nuestra actividad si bien tiene una carga horaria que nos toma toda la vida, ¿no? Que no lo podés tabicar. No, 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 de algún modo estás ocupándote de algo, más que casi todos los que hacemos esta música, los que hacemos la música y somos independientes, tenemos que ocuparnos de un montón de cosas, nosotros mismos. Recién estaba hablando con Julián afuera y uno tiene que estar atento desde la convocatoria, los flyers, publicar. La producción completa. No tenemos community, no hay nada, todas las cosas que... Entonces es muy amplio espectro, la música también sucede, sucede siempre, por suerte, siempre nos convoca, siempre la amamos, siempre sucede. Y bueno, no sé qué hiciste vos hoy, Julián Hermida. Yo hoy curiosamente igual almorcé e hice una vida normal. Los domingos igual son días, sí, los domingos son días en los que hasta me cierro la roticería y a veces no alcanzo ni a comprar algo para comer. Muy triste. De estar en la nada absoluta, sí. Y que hay un limón en la heladera, esas heladeras tristes. A veces no hay mi limón. Medio limón, medio limón. A veces no hay mi limón. Un té con galletitas. No, galletitas y todo eso en mi casa no hay más porque si no me las como y ya entré en una etapa de mi vida en la que cancelé mil cosas. Se asimila todo, se asimila todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es un palo. Me preocupa que ya haces haciendo porque no come carbohidratos, querida. Claro, no, y no, no, bueno, pero pasa que si no, no, si me dedico a comer, ya, sí. Es trabajado eso, el palo es trabajado. Qué bueno. Che, ¿y cómo surge el rock de Batuta? Es algo que, la inspiración de la primera vez, ¿dónde llegó? Bueno, mira, surgió desde, a mí a veces me pasa con la música, como que termino haciendo cosas que a mí me gustaría escuchar y que no encuentro. Entonces, con todo rock nacional, me pasa muchas veces que más allá de las grabaciones de los artistas que nos han hecho conocer todo esto, me pasa que a veces quisiera escuchar música en otro formato y o incluso por mi trabajo, ya sea con el tango, con las orquestas, etcétera, capaz que a veces empatizo más con escuchar algo también con un formato más con cuerdas. Y una cosa más tranqui, y acá no hay, la verdad, entonces, con la mayoría, porque de repente de artistas de afuera, no sé, vos tenés artistas como, no sé, Johnny Mitchell, que grabó un disco con orquesta y qué maravilloso, y acá como los artistas nuestros casi no lo han hecho, Charlie de hecho no lo hizo, Charlie es pendiente, eso está como re pendiente, Spinetta solo grabó el disco El Amplugues, qué maravilloso, con los arrelos de Francetti, pero no, como no hay tanto material de eso. Entonces, con la música, o sea, esto empezó, el año pasado grabamos un disco que se llamó Los 40 de Cerú, con la excusa de que se cumplían 40 años, del primer disco de Cerú, hicimos un disco con todos, o sea, con un mix de los temas de los cuatro discos. Y entonces invitamos a diferentes cantantes al disco, en el disco grabó El Condor de La Bersuite, Manu de Estelares, Alisa Viñola del Palo Tanguero, El Chino Laborde, invitamos cantantes de diferentes palos al disco. Y después esto lo seguimos haciendo en vivo, cuando, o sea, todos los chicos que vinieron a grabar y todos nos quedamos con las ganas de, che, esto hay que tocarlo en vivo. Ahí surgió un problema nuevo de cómo hacemos fechas en vivo con una orquesta, sin depender de una programación oficial, que son las únicas formas a veces de bancar una cosa así. Esto que decía Lorena es como el denominador común de todos los artistas, para arriba, para abajo, del que recién empieza y del consagrado, la autogestión. Y total, si no llega, si alguien no, hay cosas, salir a tocar un trío, un cuarteto, quinteto, una banda chica, se puede, o sea, es más fácil producir una fecha. Pero producir una fecha para un grupo grande. Que además tiene sus actividades, cada uno de sus integrantes. Que todo el mundo tiene sus actividades, es prácticamente imposible. Pero lo que pasó fue que todos los músicos involucrados en esto dijeron, che, ¿y cómo tocamos esto en vivo? Claro. Estamos en un momento en el que no está claro poder hacerlo seguido. Bueno, hagámoslo igual y producámoslo nosotros mismos. Entonces empezamos a tocarlo en vivo con la excusa de tocar. Sumamos otros intérpretes, sumamos otros repertorios para ya no quedarnos nomás en lo de Serú. Y con esto surgió esto de ponerle este nombre de, bueno, de rock de batuta. Y entonces es tocar con orquesta y con solistas de diferentes estilos musicales. Está buenísimo. Claro. Está buenísimo. Y en realidad, o coorganizado por todos, porque si no sería imposible. O sea, tendríamos que hacer un lugar grande, como el NDE Ateneo. Claro. Sí, como para que entonces, como para que económicamente se pueda, ya no más, solventar una orquesta. Entiendo, claro. Entonces, en realidad, todo el mundo deja sus trabajos pagos, conciertos pagos y cosas pagas en otro lado, para venir a hacer esto, poner una cuestión, es una cosa musical hecha con las mismas ganas, con la que surgió la idea de esto de, a mí me gustaría escuchar algo así. Claro. Bueno, así prosigue de, bueno, y queremos tocar esto porque la realidad es que no existe. Claro, claro. Me encanta que le haces una pregunta y... Y bueno, pero... Y te despeja todas las dos cosas. No es verborragia, es pasión, se le nota. No, pero cada vez que le quería preguntar algo, me lo contestaba antes. Saben por dónde pienso. Y Lorena, ¿cómo se vive esto de interpretar quizá una canción que en el oído del público y en tu propio oído suena distinto, en realidad? Porque vos le vas a poner tu estilo, ¿no? Claro. Y siempre es eso, cuando uno canta, en realidad, cualquier cosa la vas a cantar desde donde le manda el corazón, desde el momento en el que está. Ah, claro. Uno no canta igual en distintas etapas de su vida. Bueno, por lo menos eso es lo que hacemos quienes no queremos imitarnos a nosotros mismos. Qué buena frase. Porque si vos te invitás a vos mismo, te quedás en un lugar o no tenés la oportunidad de seguir aprendiendo. Y además no comunica eso, me parece, ¿no? El músico también es un comunicador. Totalmente. Y lo mejor que puede pasar es que podamos llegar a generar alguna emoción, un recuerdo. Todo esto está en nuestro... Otra que es folclore, ¿no? Es nuestro folclore, esta música la vivimos de chicos, de adolescentes. Claro. En algún lugar de nuestro corazón se asocia con momentos, con vivencias. Es que es nuestro folclore. Ahí ya entran otras cuestiones de... Totalmente. Es nuestra música. Es música mal catalogada por cuestiones conservadoras, más que otra cosa. Sí, sí, sí. Claro, claro. Me gusta eso que estás diciendo, que no evolucionó energéticamente. ¿Le pongo un suspenso de radio y seguimos charlando? Vamos a ver qué pasa en Argentina y en el mundo con el noticiero. CNN Radio AM950 Servicios Informativos Hora 17 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados tres décimas. Humedad, 72 por ciento. Carlos Acuña afirmó que el paro general convocado para el miércoles será contundente. Uno de los secretarios generales de la CGT dijo que la decisión tomada por la Central Obrera fue por unanimidad. Señaló que es un momento muy difícil del país y agregó que muy pocas veces hemos tenido esta situación tan grave. El miércoles no abrirán los bancos. El gremio adherirá a la huelga, por lo que la medida de fuerza afectará la habitual recarga de los cajeros automáticos. El 29 de mayo tampoco habrá clases en las escuelas públicas y privadas. Cetera y Sadov también se suman y, a su vez, la CTA convocó a un paro en la administración pública de 36 horas para el martes y miércoles próximos. Luis Suárez dijo que estuvo obligado a operarse una rodilla y lamentó perderse la final de la Copa del Rey. El delantero uruguayo confirmó que la lesión se manifestó después del partido frente al Liverpool de Inglaterra. Suárez lamentó no haber estado en el partido del Barcelona frente al Valencia, que perdió el sábado 2 a 1 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. Hasta mañana estará cortado Alicia Moró de Justo entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes por la inauguración del Paseo del Bajo. Corte total en Diagonal Sur entre Bolívar y Perú por la instalación de una feria de consumo. Y hasta las 20, corte en Padilla, entre Tames y Juan B. Justo. Hora 17, dos minutos, la temperatura 19 grados tres décimas, humedad 72%, cielo parcialmente nublado. El pronóstico para lo que resta de hoy anticipa nublado e inestable. La temperatura en San Martín de los Andes, Neuquén, ahora 10 grados cuatro décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio AM 950 Siempre Del lado de la información CNN, música y show Con la conducción de Héctor Rossi Tu compañía del fin de semana Aquí Aquí, en CNN Radio AM 950 Siempre Siempre Del lado de la información Hoy Tres minutos de las cinco de la tarde en este domingo Estamos recibiendo a Julián Hermida y a Lorena Estudillo Forman parte de este rock de batuta que se va a presentar el jueves que viene, 30 de mayo, 9 de la noche, en el Torcuato Tazo, que es un lugar hermoso. Un abrazo, un abrazo a Rodrigo Un abrazo a Rodrigo, el prensa de ahí que siempre gentilmente se porta con nosotros y con los invitados. Tiraste una bomba neutrónica antes del informativo de CNN porque dijiste que el tango no cambia su energía. ¿Cómo fue la frase textual? Sí, que no evoluciona energéticamente. Sí, ¿qué significa esto? Antes que nada, no es el 100%, hay un montón de compositores y de letristas de tango haciendo un montón de trabajo de tango, pero que siempre pasan los años y pasan 5, 10, 15 y o 20 y siempre están las sombras. ¿Por qué? Porque en cierta forma el establishment tanguero sigue mostrando lo mismo hace 50 años. Claro, el punto de referencia es el pasado siempre, lo que está. Sí, y una imagen que no tiene nada que ver con nosotros. No, con la sociedad hoy para nada. Una imagen de la mujer que sigue estando cosificada, con la media de red y en los espectáculos más turísticos y entran a bailar medio que no se entiende si es tonta o qué, en la energía, atrás entra, atrás, todo actuado, ¿no? Claro, 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 sobre actuado, ¿no? Claro, sobre actuado, entonces también tiene una estética de que el bailarín, el tanguero entra todo macho. A ver si te entiendo a dónde vas, porque el target que conoció esa sociedad está grande o ya murió. Y en algún momento va a quedar desconectada con el público la historia que cuenta el tanguero, ¿no? Los tangueros, de verdad, los que vivieron de verdad la década del 40, que es donde esto es una cosa de consumo de todos. Sí, claro. O sea, los que quedan vivos no salen, no van a ver un show ni compran un CD ni nada. Claro, claro. Los que a veces le mal llaman, la gente grande que escucha tango, esa gente ni siquiera vio la época del tango. Esa gente escucha tango porque así como a determinada edad hay que cortarse el pelo, a determinada edad hay que escuchar tango. Es como un mandato también hay que escuchar tango. Sí, entonces, sí, esa gente, pero mira, es una cuenta sencilla, alguien que nació quizás en 1945, hoy tiene 74 años, ¿verdad? Sí. Entonces es alguien que dice, ah, es una persona grande que escucha tango. No, cuando tenía 25 años, esta persona que nació en 1945, tenía 70, no era la época del tango. Ya se habían separado los Beatles, ya se había espineta, ya había otras cosas para escuchar, que quizás no lo escuchaban. Claro. Ya estaban escuchando también otras, 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 no quiero ser artistas. Qué difícil, ¿no? Claro, entonces, no me quiero meter con nadie. Entonces, no, hay gente que escucha tango hasta por mandato... ¿Familiar? No, por mandato de edad, como si el tango fuese música para viejos. Ah, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Entonces, no hay un, o sea, terminas ocupando siempre el lugar de música de otra época o música para... Música vieja, ¿no? Pero es eso, vos querés decir que es algo con una naftalina. Si bien hay gente que lo hace nuevo y hay gente que compone, escribe tangos donde las letras, las temáticas de las letras tienen que ver con quiénes somos nosotros y no con quiénes eran los tipos que estaban eternamente enamorados de la mamá y todo lo que... Claro, porque el tango es la música para la sociedad antes del psicoanálisis. Entonces, los tipos tienen todos el mismo problema, no resolvieron el equipo, como la vieja de ninguna... Muy Norman Bates. Exactamente. Exactamente. En cambio, a mí me parece que eso no pasó con el folclore, yo lo veo súper allornado. Sí, por supuesto. Al folclore vos ves los festivales y ves cómo se pudieron integrar o cómo le dan su apoyo a, no sé, pienso, a Abel Pintos o cualquiera de estos, a la Sole. En cambio, en el tango vos nunca ves nadie incluido. Bueno, perdóname, te hago un asterisco. Hubo un momento donde el folclore también le ofreció resistencia a la Sole, a Abel Pintos, solo que los pibes con talento terminaron adaptándose. Los que terminaron adaptando el resto de los referentes a ellos, ¿no? Pero terminaron siendo un referente de música de hoy, vos sabés quién es Abel Pintos, quién es Luciano Pereira, quién es la Sole. Ahora, en el tango no tenés a nadie joven. Joven, joven, no. Que digas... Joven, joven, no. Que haga una fusión. ¿Por qué? Porque no, no, no... Con la trascendencia de Pintos, digo. Popular, claro. Sí, 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 con la trascendencia popular. Mira, yo creo que el único que ha tenido trascendencia con el tango joven, o sea, alguien con el tango actualmente, fue Ariel Ardit. Ardit vino acá, sí. Claro, exactamente. Es el único que ha logrado trascender. Claro, pero lo nombrás y nadie sabe quién es. Pero no es suficiente, exactamente. Yo lo nombro a la Sole y todo el mundo sabe quién es. Claro, no es suficiente, pero no es suficiente porque el tango todavía tiene que romper con esto. Y esto venía exactamente de esto que estábamos hablando, que el tanto del rock o todos, también forma parte de nuestro folclore. Y en realidad, los tangueros que todavía se la pasaron diciendo, no, porque el nuevo tango y la gente joven y toda esa cosa, eso existió en la década del 70 y a fines de la década del 60 y principios del 70, hubo toda una generación de músicos que se pusieron a hacer música, que pelo más largo, más corto, guitarra eléctrica o bandoneón, cambiémoslo, eso es lo de afuera, eso es como que la ropa que nos ponemos nos defina a qué grupo social pertenecemos, y es mentira. Entonces, más allá de la estética, estos tipos estaban haciendo tango, estaban haciendo música de Buenos Aires. Lo que hizo Spinetta, lo que hizo Charlie, fue tango. Lo que pasa es que no se iban a juntar con los tangueros, porque los tangueros, o sea, hoy todavía no dejan entrar a nadie, son resentidos, porque es una realidad. Lo digo con la autoridad de estar adentro. No, no, por eso te lo pregunto, uno en su entrevista y vos sos el que sabe. Y entonces, mucho menos en aquella época. Claro. ¿Y cómo iban a entrar estos hippies pelilargos que tocan la torre eléctrica? Claro, un choque cultural muy grande de esas dos generaciones. A tocar tango con nosotros, que además de tango sabemos un montón y somos los que tenemos la autoridad. Claro, es monopolio. Y que termina pasando siempre lo mismo. El que no toca tango, y esta es una nota, pero el que toca tango, pero no toca mal porque no sabe cómo es. Pero no es claro. Claro. Exactamente. Entonces, ahí hay una no evolución, que será en términos comerciales, porque entonces se vende siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque el dueño de la pelota, o sea, tiene temor de que se venda una cosa que él no sabe hacer. Claro. Porque se va a quedar afuera. Claro, claro, claro. Entonces, se va a vender solo... ¿Cómo sabe Julio? Es lo que está diciendo muy locos. Se va a vender solo el idioma que yo manejo. A ver si sabían que yo de otra cosa no sé y a mí no me llaman más. Entonces, tiene una limitación grande comercial y tiene una limitación artística, por ende, también. Porque la gente que sí está haciendo cosas nuevas nunca llega a ocupar el espacio. Cuando hay un programa de tango en la televisión para que vean a las señoras y los señores, igualmente va a estar lo que ya vimos y va a estar la misma media. Y era antiguo. Se termina juntando con lo que decía ella de no copiarse a sí mismo. Yo creo que también el debate está entre lo más conservador y los movimientos que hacen evolucionar. Y esos son movimientos nuevos y muchas veces no son clasificables porque son nuevos. Claro, hay que darle tiempo. Pero el tango necesita mucho compositor y mucha compositora. Mucho que ocupe el lugar. Y eso no quiere decir que uno no vaya a los clásicos a nutrirse y a esa belleza que está ahí por siempre. Pero como la base desde la cual salir a decir otras cosas. Nos pasan tantas cosas que cómo no se puede escribir acerca de lo que está pasando. El género tiene que trascender al referente. Claro, totalmente. En cualquier sentido, en cualquier género musical. Como los padres y los hijos. El hijo que se va a quedar todo el tiempo ahí siguiendo la línea del padre. O sea, lo toma, pero después sale y vuela hacia otro lado. Me parece que hay tanta música para hacer. En folclore, yo vengo del folclore, y hay tanta música para hacer, tanto que tenemos que hablar. Estamos viviendo una ruptura de paradigma. Las mujeres y todo esto que nos está pasando. ¿Cómo no vamos a nombrar eso? ¿Cómo se va a canalizar por la canción? ¿Cómo no nombramos eso? Si agarramos ley en el folclore, también tenés unas cosas recontra, recalcitradas. Siempre tiene mucha belleza porque está en relación con el paisaje. Claro. Entonces no está tan encerrado como el... Caltango es más urbano, va más al víctil. Está más pegado, paredes más cercas, está más solo. Pero el paisaje siempre está presente en folclore. Pero hay unas cosas hermosas y se está escribiendo un montón. Entonces hay que dejar eso, esos lugares. Y bueno, y que los viejos, bueno, busquen. Me gustó, te digo. Me gustó, me gustó el debate. Pero queremos que canten en vivo también. Adelantando un poco lo que va a tener este rock de batuta. Ahí Charlie y Spinetta, reversionados. ¿Y qué nos regalan hoy? Vamos a hacer un tema muy lindo que... Bueno, que lo vamos a hacer con la guitarra, ¿no? Sí, esto es un formato súper acústico. De hecho, el jueves en el tazo yo no toco, yo dirijo nomás. O sea, claro, sí. O sea, que guitarra ya directamente no va a haber. El jueves en el tazo va a ser la orquesta de cuerda, piando y bandoneón. Perfecto. Pero bueno, como no podíamos venir con la orquesta, estamos con un formato adaptable. Vamos a hacer un tema que se llama, que es de Charlie, que es de la etapa de Celu Girán, que se llama Cinema Berité. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, no! Sí, sí. ¡Oh! Anteojos negros de Carey, auriculares en la siel. Él no me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás. Tienes solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. Él sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Ezeba y ella es Yadán. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Ahora le ofrece una manzana. Ahora le hiciste de probar. Ahora estimula sus membranas por la J. En escenarios solitarios. La gente se abre un poco más. Y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los telones. Tal vez, esta noche otra vez. Una vez, esta noche otra vez. Lorena Armida, Lorena Estudillo presentando el rock de Batuta insistimos, es una versión acústica se me puso la piel de gallina es impresionante la interpretación felicitaciones a los dos fue muy difícil este tema es difícil, ¿no? es muy difícil es lo más difícil de hacer para mí porque tiene el maestro lo sabe muy bien que tiene como partes la estrofa es una parte el estribillo es otra parte después puede haber otra este tiene 26 ¿cuántas? par tiene modulaciones cambios me agarró en un par les confieso que me agarró en un par que transpiré porque había unos cambios ahí porque tiene sorpresivamente baja, sube no es nada previsible te juro vengan el jueves que voy a cantar muy bien este tema sonó excelente pero uno se imagina también está bueno aclararlo lo que vos estás escuchando ahora al aire lo que escuchaste recién primero fue en vivo porque también ocurre que alguien está haciendo zapping ahora escuchándose en el radio sepa que no fue un disco fue en vivo y una versión acústica es como el bandejeo este es el bandejeo el plato fuerte en el tazo con todo con orquesta con orquesta claro la idea es que vayan y que lo vivan también y que vivan la experiencia porque también lo que ocurre mucho es sobre todo con la gente que sigue determinados artistas determinadas propuestas musicales que tenés el seguidor que va a estar en todos tus shows bueno vos te debes pasar cada propuesta que ustedes hacen tenés tu público que ya conoces incluso claro pero también está bueno que se acerque a alguien que todavía primero que ni los conozca que se anime a vivir la experiencia porque la música sobre todo cuando es en vivo es una experiencia no es lo mismo escuchar un disco que estar ahí con el artista tan cerca que incluso podés cruzar una palabra después que referencia que les viene a la cabeza ahora que les voy a hacer esta pregunta de alguna devolución del público alguien del público que los frenó les dijo algo que les viene para contarle a la gente que recuerden ahora gente que no puede hablar porque está llorando eso es lo más impactante que no me podía me hacía emocionante el es radio esto no es cierto la cara de emocionante no puedo hablar como una cara de que no podían hablar y eso fue de las devoluciones más más emocionantes que cuando realmente te volvés como un ser querido para la gente claro eso es lo más importante para nosotros claro que la gente te siga pero porque te quiere ver porque te quiere ver cómo andás es que sabes que hay un vínculo cuando vos lográs el vínculo con el otro que en este caso el espectador ya está es irrompible el vínculo es irrompible es amor es amor y aparte como vos decías la experiencia cada vez va a ser más extraordinaria porque con estos tiempos donde vos estás en tu casa y accedes a todo y realmente decir no voy a no digo ninguna marca porque sé que esto es radio y es una radio seria pero cuando decís cuando no miro ningún canal ninguna de las opciones tengo miles de posibilidades películas series tengo de todo y apago eso salgo de mi casa voy con mi cuerpo a un lugar y a vivir cosas ahí en vivo y en directo eso está buenísimo pero bueno hay que salir hay que salir porque además esa experiencia tiene de lo gran la diferencia más grande que tiene con las otras experiencias de ver una plataforma digital o un programa de televisión es que en esas plataformas vos sos espectador en un show vos sos parte de la experiencia porque la energía se retroalimenta y ustedes lo viven también no todos los públicos son iguales les da el pasado mirá anoche fui a ver tocar un amigo mío a obras que tocaba un amigo mío violinista que es el grupo que va a estar el jueves en el Tazo y anoche tocaban los jardellitos en obras entonces hacían unos temas con orquesta de cuerdas y yo nunca los había visto en vivo porque es una banda que en realidad que no escucho que fui porque tocaba este flaco amigo mío y me pasó eso quedaba maravillado con lo que decías de la experiencia de estar en el público que bueno porque fue como o sea hacía muchos años que no vi un un recital tan grande o sea en donde había gente o sea gente tan diferente y de edades de grupo social y todo en un lugar donde alguien además porque o sea yo la banda la estuve escuchando incluso estos días antes de ir como para no ir sin saber todo lo que pasaba y bueno me sorprendí para bien de que hay toda una bajada de línea hay toda una bajada de línea cultural política y etc entonces dije ah bueno guau que bueno sigue existiendo en una época en la que parece que ya nadie explica nada y que todo es como más superficial sigue existiendo entonces ver al mejor estilo de la época de los redondos ver un poco inmenso en obras claro ver una fiesta tremenda en obras o como en la época en la que colocaba callejeros y todo y dije ah bueno guau o sea que bueno claro dije que bueno para los que siguen esta banda poder ir a un lugar y ser parte de esa fiesta que es muy diferente quizás la música al palo musical que nosotros manejamos que es mucho más tranca para escuchar que es otra cosa pero no hay pogo claro que no hay pogo pero bueno que en realidad pasan otras cosas también más profundas que el pogo claro estás conectado desde otro lugar claro pero bueno el ser parte estar ahí ser parte como público de un recital claro también es una experiencia se quedan un rato más porque quiero que por lo menos canten otra una más para cerrar la entrevista ya venimos no se vayan seguinos en twitter arroba cnn radio arc martín leopoldo díaz está en cnn radio am 950 un honor recibir aquí en historias del colón en cnn radio am 950 al director general del del isa maestro marcelo birma muchas gracias marcelo no gracias a vos martín muchas gracias yo creo que no se si existe modelos de gestión lo que si existe es lo que escuchar no es cierto nosotros estamos escuchando acá a nuestros alumnos y creo que ellos nos enseñan también entonces esto que habla jose habla del camino y lo que hablan las alumnas también es muy importante para nosotros y de eso nos sirve justamente para lo que se llama la gestión que es nada más y nada menos que facilitar ese camino fines de semana a partir de las 9 de la noche historias del colón aquí aquí en cnn radio am 950 siempre siempre del lado de la información estás escuchando cnn música y show con la conducción de héctor rossi cnn radio am 950 siempre siempre del lado de la información les pedimos unos minutos más a Juliana Hermida y a Lorena Estudillo que se queden porque la verdad que la charla fue riquísima mucha interacción en redes también de gente opinando que buena la voz de esa mujer alguien que no te conoce pero te está conociendo hoy también Lorena del otro lado Samira le mandamos un beso bueno muchísima interacción podés ver desde ahí la cantidad de tweets que caen mirá la cantidad de gente que está escuchando les agradecemos a todos de verdad por estar con nosotros y queremos cerrar la entrevista con otro tema acústico cuál puede ser de espineta barro tal vez que bueno mira esto como que globaliza todo lo que estamos charlando barro tal vez es una samba claro total yo diría que yo en un libro de almendra que se llama tu tiempo es hoy en el que el primer concierto que hizo almendra que ahora me acuerdo donde fue el primer tema con el cabrero el primer concierto un instrumental fue desde el alma el vals entonces fíjate cuán emparentado cuán emparentado el primer disco de almendra toca medeiros el bandoneón cuán emparentado está todo el folclore y el tango y el rock nacional de aquellos primeros tiempos y bueno esto es una prueba si no canto lo que siento me voy a morir por dentro he de gritarle a los vientos hasta reventar aunque solo quede tiempo en mi lugar si quiero me toco el alma pues mi carne ya no es nada he de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar ya lo estoy queriendo ya me estoy volviendo canción barro tal vez y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar para callar ya me apuran los momentos ya mi cien es un lamento mi cerebro escupe ya el final del historial del comienzo que tal vez reemprenderá si quiero me toco el alma pues mi carne ya no es nada he de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar ya 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 me estoy volviendo canción barro tal vez y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar. ¡Bravo! Julián Hermida, Lorena Estudillo, en vivo en los estudios de CNN Radio. Felicitaciones a ambos. Todo el éxito para el jueves que viene. Recordamos, jueves 30 de mayo. El último casi rompe el vidrio, me encantó. ¡Qué potencia! Jueves 30 de mayo, 9 de la noche, en el Torcuato Tazo. Para la gente que nunca tuvo la experiencia de ir al Torcuato Tazo o de verlos a ustedes, ¿cómo los invitarían? En una línea. Lo primero que venga del corazón. Que no vengan por nosotros, que vengan por la música, que es lo más importante. Van a escuchar música linda, que está chequeado, porque son obras de arte nuestras desde hace poco tiempo. Y son obras de arte nuevas, por suerte. Y en un formato de orquesta, que siempre es lindo. Y para los que nunca escucharon una orquesta, porque usualmente está asociada a otros formatos de música que no son tan populares, que vengan a escuchar música popular con una orquesta que lo van a pasar bien. Además, está Lorena Estudillo, va a cantar Cucuza Castielo, va a estar Manuel Moretti, el cantante de Estelares, y van a estar Raúl y Willy de Los Tipitos. Ayer estuvieron los tipitos, así que es buenísimo, excelente. Así que bueno, que vengan por eso. A vivir la experiencia, chicos. Gracias por haber venido. Lorena, un gusto. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Julián, también. Gracias a ustedes. Gracias. Se quedan. Ya seguimos en CNN Música y Show.